Jamás, con Cañete por la derecha, Cañete, sento atrás, escribe el solo, ahí está, goooool 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 Lucas, Esquivel, a los 44, recién gritamos el segundo, ya mete el tercero, que pedazo de contra, Cañete se abrió, fue como 8, nadie marca por la derecha, Unión tiene libertades absolutas Nadie llega para colaborar con Gabriel Rojas, levantó la cabeza, solo Esquivel, a donde estaba Gattoni, a donde estaba Peruzzi Festejando la vuelta, Boedo, Unión gana, por Esquivel, cabezazo adentro, Torrico absolutamente vencido, solo el cóndor no puede, a los 44 del primer tiempo Unión 3, Esquivel, San Lorenzo, 0 Y otra vez por la derecha, lo decíamos, el sector izquierdo de San Lorenzo es un flan, esta vez el que fue y atacó por esa punta fue Cañete Levantó la cabeza al volante, Ex Boca, lo vio Esquivel entrando, centro pasado, solamente la tuvo que desviar de cabeza El lateral Tatengue para marcar el 3 a 0, con el cual se van a ir a las duchas, Unión gana 3 a 0, gusta y golea Peña El radio Levantó la cabeza al otro Gracias.